La actriz que le dio vida a Mónica Robles en El Señor de los Cielos se ha puesto más coqueta. Fernanda Castillo, una de las actrices consentidas de Telemundo, compartió hoy una fotografía en traje de baño. La prenda de baño es de color plateado brillante, y con ella, la que fuera una de las estrellas de El Señor de los Cielos, luce no solo fresca sino también más atrevida. Su publicación, como algunas de las de Jennifer López le ha permitido a su público ver un poco de más de su cuerpo. Previo a la imagen del traje de baño plateado, la actriz y había compartido una imagen suya disfrutando del sol y luciendo un diminuto bikini negro. Pero Fernanda Castillo, en medio de todo, siempre recuerda a su ardiente personaje en El Señor de los Cielos, a Mónica Robles, la mujer que más ha amado y odiado a Aurelio Casillas, y así como Mónica no podía evitar ser coqueta, así Castillo ha demostrado tener el mismo ardor en las venas. La estrella de la televisión hispana, actualmente está muy dedicada a hacer cine, y una de sus últimas producciones es Mi Pequeño Gran Hombre, junto a Jorge Salinas. ¡Gracias!